Después de su participación en el torneo nacional sub-17 de fútbol, el Club Las Palmas de San Gil volvió a la competencia. Esta vez en el segundo torneo intermunicipal organizado, Olarillo mantiene a su pelanú y el profesor Armando Pinzón Ojeda. La falta de River, el cuadro orientado por Albeiro Gansi Jiménez y su rival de turno en Los Pollos, fue evidente, pues no han podido entrenar como corresponde por la falta de accionarios deportivos en la ciudad. Si bien que Albeiro Gansi no tuvo tres secciones de anotar, esas no tuvieron la contundencia para terminar con el balón y las piolas. Tras el empate a cero tantos en el tiempo reglamentario, se tuvo que acudir al lanzamiento desde el punto penalti para conocer el ganador del partido, tal como lo contempla la directriz del campeonato. Atajando dos de los cuatro colos que realizaron los jugadores de Los Pollos, el cancerbero André Felipe Baez se convirtió en la figura de la contundencia deportiva. Previamente los extertores del cotejo ya habían demostrado que se tenía confianza para encarar las arremetidas adversarias. Fue un partido, por decirlo así, donde nos confundimos, no tuvimos el manejo de pelota que siempre estábamos acostumbrados a tener y pues las opciones que tuvimos de gol no las concretamos y pues definir desde el punto penal. El primer tiempo tuvimos algunas opciones para concretar, pero pues no pudimos hacer el gol, pero nos esforzamos y seguir trabajando. Yo sabía que era una gran responsabilidad, que el equipo confiaba en mí y pues yo siempre tengo mucha confianza en mí, en mis capacidades y así logro atajar los dos penales. Con la convicción de la falta de fútbol de sus dirigidos, el profesor García Jiménez espera que con el paso de los encuentros deportivos y las prácticas que se puedan efectuar en el exército del Paloma Silva, el equipo mejore ostensiblemente. Se hace el ejercicio para volver a adquirir esa forma de ritmo de juego, partido donde ya van a encontrar gente más veteranita, en un torneo de primera donde todo el grupo sus 17 y se encuentran ya con jugadores ya más formados, de más experiencia, de más roce, de más peso y ese es el ejercicio importante. Yo creo que mirar a ver cómo se nos enfrenta el torneo y ir sacando paso a paso. Hay cosas muy interesantes en el grupo, pero hay que mejorar como todo esa memoria que teníamos de juego, que la verdad hoy no la ve así muy clara, pero con cosas por implementar y que los pelados sigan adquiriendo esa experiencia. La pausa en la jornada de entrenamiento que realiza cotidianamente el Club de las Palmas se ha reflejado en la parcia de velocidad y reacción del once titular. Jugar colectivamente de tal manera que se permita la salida del plantel por las bandas, presionar el contrario a sacerar en los espacios y originar el volumen ofensivo que se traduzca en goles es el objetivo de cualquier esquema táctico y estratégico. Sin embargo, hacia allá debe apuntar el trabajo del futbolista profesional. La verdad, algunos bajos de fútbol, algunos bajos de su forma física también y es normal, un partido, el rival pues también tiene sus méritos, tiene sus virtudes, muchachos jóvenes también, pero yo creo que vamos a ir mejorando en estos días, empezando con los trabajos y con la forma de entrenar y pues enfrentar el torneo de la mejor manera. Comienzan alcanzando resultados satisfactorios, es alentador para el Club de las Palmas, ya que les posibilitará de cuadra no mira a las exigencias de los onceros contrarios.